Y el goleazo ese de Montesinos para Concepción. La Católica se rebodió a una goleada frente a Wanders. 6 a 1. Osorio. Lucho Pérez, un histórico del fútbol chileno, convirtiendo este tanto. Romero. Con el tercero. Otra vez Lucho Pérez. Y dos goles... ...de Rodrigo Goldberg. Que proviene del fútbol israelí.